La casa del perro La casa del perro Ha llegado el amo, iré a darle la bienvenida ¡Goncho! ¡Béjame! Parece que viene de mal humor ¿Tuviste un buen día? ¡Horrible! Bueno, no te enfades ¡Fuera de aquí! Siempre en medio ¡A pasear! ¡En seguida! Me engañó ¡Maldito humo! ¡Vaya humo de tabaco y de feria! Me voy al jardín a tomar aire fresco Puse este hueso aquí en el 71 ¡Fue un buen año! Me gusta esta moqueta nueva Aunque se botan más las manchas ¡Oh! ¡Mira lo que ha hecho tu perro en la moqueta! ¿Mi perro? ¡Nuestro perro! Menos cuando cabo en el jardín Entonces soy el perro de nadie Fred, nos vamos a dar un paseo Yo también ¡Oh! De acuerdo ¡Vámonos! Estoy cansado Con tu perro He cambiado de idea Me quedaré tranquilamente en casa Y vaya ¡Se valiente Fred! ¡Fred! ¿Por qué se le habrán olvidado las llaves? ¡Vete! Parece que lo dice en serio ¡Vete! Es en serio Me pregunto si me habrán perdido Lo comprobaré Está bien Me pondré a su lado Bueno, es la hora de irse a la cama No puedo dormir Me parece como si hubiera fantasmas Dentro de la habitación No deberían poner esas películas A últimas horas de la noche ¡Oh! Dejaron abierta la puerta de la habitación Me gusta estar acompañado ¡Vuelve a tu cama! Son los páginas Me dejan dormir ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! ¡Fuera! Y ahora ¡Vuelve a tu cama! Siempre terminamos igual Las siete Será mejor que se levante Tiene que ir a la estación Del ferrocarril ¡Déjame dormir, Fred! Hoy es sábado Muy bien Pero lo lamentarás Por el amor de Dios ¿Quién será? Seguro que su madre ¿Tenía que haber ido A recogerla al tren Hace una hora? ¡Gracias! ¡Vuera! No, no, no ¡No, no! eee ¡Fuera! ¡Vuera! Gracias.